Presentado por KNP Un campo de fútbol Marcelo Brincarme una barda en la escuela El básquetbol Mi familia, mi esposa y mis dos hijos Mi amor por ti del Grupo Firme No sé No, no tengo Nosotros, nos hemos Algo en específico, pero Ganadero Volar Ocho Marcelo Cristiano Ronaldo Sergio Ramos Tecatito Corona Rafa Márquez Raúl Jiménez Belé Ramón Ramírez Marcelino Bernal Y... Ay, cabrón Ya, güey Kutzawa Fixa Raúl Jiménez раб Rock ground Seca Ruge Fixa Si Nu Gracias.